Don Sergio, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Yo me alegro muchísimo. Sergio, muchas gracias por recibirnos aquí en su formado. ¿Cómo se llama su formado? Este rey, esto es Anderio y era una cooperativa y le llaman Cooperativa San Roque. Así que usted heredó el nombre. Sí, yo le daré nombre, porque esto era una cooperativa y entonces se puso con el nombre de San Roque, que es nuestra comunidad de Patrón y aquí. Entonces a la cooperativa le pusieron Cooperativa San Roque. ¿En qué municipio estamos ahora? Estamos en un campo llamado Los Cacaos de San Boril. Pertenecemos a la comunidad de San Boril, que está frente a Calodía, donde hubo Loderrique de la cordillera. Estamos frente a frente en la cordillera de este lado. Ok, quiere decir que cuando yo venía subiendo ahora desde Tamboril por aquí y llego a este cruce, si yo doblo a la derecha voy a Carlos Díaz. No va en vehículo, pero si usted se va en muslo o a pie, llega Carlos Díaz doblando para allá. Ahora si dobla para acá, va rumbo a Puerto Plata. O sea, voy a salir a la cumbre donde está el cuartel. A la cumbre del cuartel, que ya es el trámite de Santiago y Puerto Plata, que está ahí mismo, en el mismo cuartel de la cumbre. O sea, en este camino voy a encontrar el monumento a las hermanas Mirabal. En este mismo no, pero doblando un poquito a la izquierda para abajo, como a medio kilómetro, o tres kilómetros, usted encuentra las cruces de donde Trujillo derrumbó la Mirabal. Que no fue que se mataron, fue que Trujillo la mandó a derrumbar. Entonces, conociendo un poquito, usted es de la comunidad, usted nació aquí. Yo nací aquí, yo nací el día 3 de agosto de 1945 y no me he ido de aquí. Aquí me mochaba el ombligo, la abuela mía, que se llamó Frasia Polanco, me mochó el ombligo aquí, aquí estoy todavía. O sea, que usted nació con, su abuela fue la comadrona. Sí, la comadrona, porque antes no se usaban hospitales, ni llevaban a nadie a un hospital y a París, se parían en el campo. Eso era nada más el que tenía mucho dinero y el que vivía en una ciudad. Pero si era muy adinerado, porque muchos adinerados de campo, ni sabían que había hospitales y clínicas en ese tiempo. ¿Hace cuánto tiempo usted tiene aquí en Colmado? Esto aproximadamente se inició en el 77 con una cooperativa. Pues ya yo había trabajado negocio antes, pero después se puso una cooperativa, como ya era socio, quité el negocio, lo pasé aquí, que todavía ese precio es de mi negocio. Y entonces, en el 77 más o menos se puso la cooperativa, que no duró más de 3 o 4 años. Yo se lo veo dos veces, porque mi mamá y mi papá, nosotros somos oriundos de un señor llamado Pedro López, que vino de Burabo, que somos oriundos de un señor llamado Pepe López, que eran los oriundos de los López de Cibao. Entonces, como éramos López López, mi mamá y mi papá se casaron siendo primos hermanos, entonces por eso firmamos López López. La cooperativa se fundó en aquella época. ¿Con qué propósito se hizo? ¿Cuál era el producto que se traía aquí? ¿A qué se dedicaba la cooperativa? Fíjate, eso fue en el gobierno pasado, que había mucha explotación, y entonces había mucho movimiento, entonces yo... ¿Se movía el peso o bien? No, que había mucho movimiento de asociaciones, porque la inmigración del hombre del campo a la ciudad ha sido destructiva para las asociaciones. Y entonces, como en esa época, las cooperativas tenían facilidad, eso fue en los primeros cuatro años del presidente don Antonio Guzmán Fernández, que fue que estuviera más efectiva la cooperativa, por la libertad y que no se perseguía el campesino. Estamos hablando del 1978. Más o menos. Ahí fue que él empezó a gobernar. Entonces, ahí se inició cooperativa en todas partes. Un terreno que tenemos en Traburí lo compró el presidente don Antonio Guzmán también, que le dice a mi barrio de Rocacao, que fue mucha gente de aquí, que eso no sirvió de migración también de nuestras comunidades. Pero fue bueno porque la gente se fue más abajo, hay muchos muchachos que han estudiado y están estudiando, porque están más cerca de las universidades y de los colegios. Y es así la vida. Entonces, ¿qué tipo de productos agrícolas son los que más se cosechan aquí o los que más se cosechaban? Porque ya han enviado mucho eso, ¿verdad? Esta es una zona sumamente cafetalera. Esa era un 80% de la tierra de aquí estaba cultivada de café. Pero también aquí hay productos que le llaman ámbar, que la gente últimamente ha estado viviendo más del ámbar que de agricultura. Pero aquí se da mucho la yuca, mucho la batata, son tierras muy fértil. Esta tierra aquí grande es todo. Pero yo ahora tengo miedo porque han comprado gente que viven en los Estados Unidos y están dando a trabajar esa tierra para que la siembra llegue. Entonces nos estamos deforestando, cosa que nosotros sembramos mucho árbol. Todo árbol que usted ve aquí lo sembramos nosotros en era de don Antonio Guzmán, que llegaban las matas al campo de productos frutales. Yo tengo naranja, tengo aguacate que los sembran desde el gobierno y ya se han secado algunos. Entonces ya hoy día la tierra no tiene la prioridad. La gente no se dedica a cultivarla, no está interesada en eso. Sí, eso es lo que le estoy diciendo, que había tierras fértil que tenían ciento y pico de años que no se trabajaban porque estaban de café. Entonces gente que no son de aquí la han comprado y entonces la están dando a trabajar para que se la siembra de hierba, tumbando montaña, que para mí es una cosa destructiva en esta cordillera porque de aquí es que nacen las aguas que le dan agua a las ciudades de la cordillera. Estamos en una cordillera. Claro, estamos, para que sepan las personas que están disfrutando de la entrevista aquí con don Sergio, estamos ahora mismo en la cordillera septentrional, en la parte norte de la República Dominicana. Nosotros de este lugar hacia el norte llegamos a la costa, Puerto Plata. Sí, esta cordillera divide a Puerto Plata y Santiago porque el tamborí es una común de Santiago. Así que la cordillera divide a Puerto Plata y Santiago. Pero lo que les quiero decir es que de aquí es que nacen los nacimientos de los ríos, los riachuelos, porque aquí no hay grandes ríos. Sí, aquí según he podido observar, hidrográficamente nace el río Licei, nace el río Gurabo, nace el río Jacagua, todos estos un poquito más hacia el oeste. Exacto. Y todos son ríos que son afluentes del yaque, todos desembocan en el yaque. No, no. Para el yaque solamente desemboca el río de Guasumán, porque estos ríos van hacia Río Verde de la Vega, que yo creo que el nombre de Río Verde es porque aquí hay un río que sale de mina, que saca lodo y le da un color verde al agua, es muy sucio, por decir correcto. Entonces se ensucia al agua de la Matica, al agua del Licei y luego ensucia al río verde de la Vega también, porque allá le llaman río verde porque ya va con mucha afluencia de agua y ya el agua se ve como verde, pero es el río de aquí que la ensucia. Porque este es un sitio minero donde la tierra es muy floja, con un color azul, y entonces cuando hay crecientes, el río suelta esas aguas y las de rique que van, entonces dura dos o tres días botando esa agua azul. Ok. Y usted, su familia es muy grande aquí. Bueno, mi papá tuvo 28 hijos. 28. ¿Qué número era usted? Yo le digo ahorita, porque fue en más familias que lo tuvo. Otra familia aquí. El hombre puso, eso fue en varias gallinas que él tuvo. Exactamente, exactamente. En mi mamá y mi mamá somos 11. Yo creo que esa fue la gallina que le puso. 6 hembras y 6 varones, que somos de la primera familia de mi papá. Pero aquí hubo un señor llamado Magia López, que también tiene 32 hijos, que fue en varias gallinas también. ¿Es de ahí que viene su esposo? Sí, de ahí es que vienen las relaciones. Es que fue muy ligado aquí, porque no había dos familias. Lo primero no era López López. Eso era muy común antes, ¿verdad? Que se casaran entre primos, especialmente en comodidades así. Si se le iba un López, como el caso de nosotros, que aquí vino Pedro López de los cerros de Durabo, que dejó esa tierra botar, que hoy debía de vecinos de los López, que valen mucho. Pero él la dejó botar, o no sé si la dio por ahí, porque esta tierra era muy feita, muy fresca, entonces trajo su ganado aquí. Como la tierra no había que cobrarla, no había que secarla. Y entonces hizo su vida aquí, aquí hizo su familia. Entonces la mayoría de la gente de aquí son apellidos López, casi todos. Y hablando de negocio, ¿cómo se mueve el peso en la zona? ¿Cómo se mueve aquí en su colmado? Bueno, yo le voy a decir la verdad. Aquí yo vendo mi peso cuando viene uno de Nueva York, porque la gente de aquí, el 80% está en los pueblos y está en Nueva York. Y como estos días así, para Navidad, para Semana Santa vienen, y uno siempre pica su peso. No es una venta que mantiene una familia, porque yo vivo de mi finca, pero tengo esto para entretenerme, y para que la señora algo haga también, porque ella casi que lo atiende los días de trabajo. ¿Cuáles son los productos que más buscan en el colmado? Bueno, aquí no se usa ningún tipo de víver, porque los víveres son muy abundantes aquí. Todo el mundo tiene su colmado. Casi todo el mundo, y el que no lo tiene, lo busca un día. Sí, sí, el vecino le pasa un racimito, una batatita. Pero aquí se vende, aquí lo que se vende mucho es la cerveza y rumo, la tarjeta, tarjeta de claro. Si yo vendo más cuartos en tarjetas que de todos nosotros. ¿Cuánto tiempo están funcionando los celulares en la zona? Porque hace unos cuantos años, la compañía... Como de ocho años para acá. Es que ha influido más los celulares. Ya la gente no utiliza los teléfonos como el que vimos ahorita. No, porque ahí pusieron un teléfono, se dañó, que pedí yo una cantidad de tarjetas. Porque después que venía a traerme la tarjeta, no volvió y se dañó el celular y lo dejaron. La gente le pidió el amor a eso. Don Celio, pues nosotros de verdad que hemos disfrutado mucho, porque hicimos una parada aquí, con el propósito de saber dónde nos encontrábamos, ya que estamos explorando esta zona de la cordillera. Yo fui el primer presidente de la Federación FESA de Tamboril. ¿Qué es eso, FESA? Esa es una federación de equipos sociales y agrarios de campo, de 200 asociaciones que éramos en ese tiempo. Y después fui presidente de la Unión Nacional y Organizaciones Dominicanas, la UNOFRENO, que abarcaba a Fecaja, a Feronca, a Nuestra Señora del Carmen y a FUBEL de Tamboril. Eran cinco grandes federaciones de la cordillera y yo era el presidente durante ocho años. También fui presidente de la Unión Nacional y Organizaciones Dominicanas, la UNOFRENO a nivel nacional. Yo lo coloco, nuestro territorio punta por punta, porque Juan Santos y yo anduvimos conquistando organizaciones y federaciones para hacer un núcleo fuerte de organizaciones, porque los doce años de Balaguer no fue fácil. Nosotros combatíamos a ese régimen, porque era hijo de Trujillo y mi papá era contra Trujillo. Y yo, por esa vía, encontré que yo podía atacar mucho a los heridos que han sido de este país y que han sido la gente que no han dejado que nuestro terruño sea libremente independiente y soberano. Y dígame una cosa, cuando usted presidía estas asociaciones, ¿cuál era el propósito de ellas? ¿En qué más se enfocaban? Era más en que la gente se respetara, que el campesino tuviera voz y voz, y que cuando agarraron un campesino no lo metieran para allá sin saber qué hizo, porque muchas veces agarraba un campesino y si en ese campesino no habéis hecho nada, lo acusaban de que era esto y que era otro Pasaybay o otra familia o otra cosa. A nosotros nos pasó un caso de un revólver que le robaron a un hermano y vinieron y se lo pusieron a un hermano de él para justificar que el señor se lo hubiera robado a Pasaybay, verdadero ladrón. ¿Qué cosa más curiosa? O sea que mediante eso ustedes podían hacer que el campesino se respetara. Yo conseguí un proyecto con iniciativa democrática para dar los cursos de la Constitución de la República, para que la gente aprendiera la ley. Y yo mismo fui profesor en cierta comunidad, dando los cursos de la Constitución de la República, para que la gente aprenda a defenderse, aprenda las leyes, porque el campesino no más sabe trabajar y lo embogaban, le quitaban su tierra, se la quitan todavía, por falta de conocimiento y falta de tecnología mental. Porque no es lo mismo usted cuando a un abogado se le para la vera a un campesino hablando de esa mentira para robarle y bien vestido. Y bien vestido, el campesino se humilla y se oprime. No yo, porque yo gracias a Dios estoy muy liberado. Yo estoy preparado para darle cursos al Presidente de la República y para administrar este país, porque la administración tiene que comenzar en su casa. Si usted gana 100 pesos y gata, 99, le faltan 366 pesos al año. Entonces averíguelo por ahí, con un gobierno mal administrado, ¿y a dónde va nuestro terruño y nuestro país? Entonces yo le doy clases al Presidente de la República, a todos los economistas de este país, que vengan a donde el Seijo López, que el Seijo le da charla de economía, de cómo se dirige un país, cómo se dirige una asociación, cómo se dirige una cooperativa, y cómo se dirige un negocio. Así que si está todo eso grabado, van a aprender de López, compañía. Bueno, Sergio, ha sido un placer conversar con usted y conocerlo. Mi nombre es Josué González, así que aquí tiene un amigo. Yo vivo ahí abajo en Gurabo, cerquita de usted. Ah, bueno. En Gurabo compro yo de Ulises Pérez. Ah, bueno, pues yo compro de don Ulises, en la Plaza Genita. Pues de ahí somos. De ahí somos. Bueno, un placer conocerlo. Te cuídese, gracias. Bueno, la vaina que la valla es importante, no la pasan por televisión.